¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana y pues estamos aquí en un nuevo video y hoy les traigo el video de creando fotos Tumblr en lugares feos y pues este video tiene la idea de crear fotos Tumblr pero en lugares no muy bonitos, no muy llamativos más bien feos en la calle, no sé, donde a ustedes les ocurra y pues sí, este video la verdad no me gustó tanto el trabajo hacerlo porque los lugares que escogí o los que había no están tan feos pero sí son muy comunes y también yo creo que les va a ayudar mucho para sus ideas, si quieren tomar fotos y todo eso no soy una experta pero sí, así que vamos a ver cómo quedaron estas fotos ok, pues para la primera foto que es esta que voy a estar apreciando por aquí me puse en una montaña de tierra, me imagino que en algunos lugares también ha de haber una traía una sudadera negra, un pantalón y unos tenis, un outfit básico creo que este video se va a llamar lugares para tomar fotos en la calle bueno ya, a esta foto yo le doy un 4 de 5 porque, o sea, sí me gustó pero no está tan perfecta tampoco pero me gustó mucho así que le doy un 4 y pues sí, sigamos con la siguiente foto para la segunda foto que el lugar es como una banca blanca una banca, me puse como que así, no sé yo creo que ustedes también se podrían tomar una foto en una banca la verdad se ve muy cool y me gustó mucho yo a esta foto le doy un 4 de 5 también porque tampoco me encantó, súper encantó pero sí me gustó y mucho tengo el mismo outfit pues porque no me voy a cambiar obviamente como que en las siguientes 5 fotos voy a tener el mismo lo siento luego también les quiero enseñar esta que está por aquí que no grabe como la tomé pero simplemente me puse como que en un paisaje, más o menos bien y me la tomé de cuerpo completo mirando hacia otro lado por supuesto con la misma ropa y pues sí a esta yo le doy un 4 de 5 también y sigamos con la siguiente esta icon me gustó mucho siento que estoy como que muy profesional yo creo que ustedes también la pueden hacer y simplemente es en un árbol y como que te pones tu cara algo así muy cerca para que se vea bien y pues sí vas a como enfocar tu cara y el fondo se va a desenfocar automáticamente creo que eso pasa en todas las cámaras a esta foto yo le doy un 3 de 5 porque no me gustó tanto pero igual siento que se ve muy cool y muy profesional mi cara casi no me gustó la siguiente foto ya me cambié nada más le puse otro suéter me debí cambiar mucho más pero sigamos la siguiente foto solo me puse en una pared blanca tomé la foto también en esta foto como que me hice un medio chongo igual es de medio chongo con el cabello suelto creo que igual es un peinado muy tumblr y le da como que un toque más cool a la foto igual me gusta mucho otra foto es esta que está por aquí y es simplemente en una banqueta ustedes también pueden hacer lo mismo se ponen en una banqueta se sientan y pueden poner alguna pose como como a ustedes se les ocurra y pues sí a esta foto yo le doy un 4 de 5 porque igual me gustó muchísimo sigamos con la siguiente para esta última foto me seté en unas escaleras en un estacionamiento pero no me gustó tanto por los carros y eso pero igual yo le doy un 2 de 5 no me gustó tanto siento que está chida, está cool y ustedes también la podrían hacer en cualquier escalera nada más se ponen hasta la punta y se la toman desde abajo y pues sí, se va a ver súper chida estas fueron todas las fotos que tomé espero que les hayan gustado o que les hayan servido para alguna idea para que ustedes también hagan sus fotitos yo en general a todas las fotos yo les doy un 4 de 5 porque están muy bonitas y siento que son lugares muy pero muy comunes y pues ustedes también las pueden tomar ya te quiso muchas veces pero sí eso es lo que yo pienso y espero que a ustedes también les hayan gustado muchísimo y si les gustó denle muchos likes esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y si les gustó no olviden suscribirse aquí abajito y darle muchos pero muchos pero muchos likes y recuerden que yo soy Mariana Marida y espero verlos en un próximo video bye chau